Hola, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros y radiando conocimientos OTH, radio OTH, la radio de tu generación, la mejor emisora de Colombia online, 24 horas, con servicio, con la mejor música, la mejor información, lo mejor de lo mejor, ciudadanos del mundo. Hoy me encuentro con el último programa de este año lectivo 2021-2022 del Colegio Los Ángeles de San Fernando. Pero tengo un personaje, un personaje maravilloso, que impacta, que irradia energía, positivismo, que es una gran líder, que es de las niñas más valiosas del Colegio Los Ángeles de San Fernando. Nada más y nada menos, ¿qué? Laura Sofía Miremos la cámara, Laura Laura Sofía Laura Sofía, cuéntame, ¿en qué grado estás? Segundo B Segundo B, bueno, Laura, cuéntame, ¿hace cuánto estudia en el Colegio Los Ángeles de San Fernando? Pues, yo entré el otro año del 2021 ¡Ah, qué bueno! En septiembre En septiembre del 2021, ¡me encanta! Y dime una cosa, ¿qué tal mañana estás en nuestro Colegio Los Ángeles de San Fernando? Pues bien ¿Por qué bien? Cuéntame por qué bien Porque siempre yo me levanto con energías, con positivismo, siempre me levanto emocionada por venir a este colegio increíble ¿Increíble tu colegio? Sí, este colegio me gusta mucho ¿Qué te gusta del Colegio Los Ángeles de San Fernando? Todo, todo me gusta Todo, desde la entrada hasta la salida ¡Ah, qué bueno! Cuéntame, ¿un color que te encante, que te guste? Pues el morado, el rosado y el gris Imagínate, casi los colores del uniforme del colegio El morado, el corbatín, el gris de la falda, bueno y el rosado sí, no lo tienes Pero, ¿por qué te gustan esos colores? Porque el rosado trae amor y el morado también trae amor Y el gris, pues, el gris pues trae algunas veces el gris al gris Pero tú no eres triste No, yo soy feliz, como el amarillo ¡Ay, qué bien! ¿La felicidad es de color amarillo? Sí, señor ¿Y en el colegio tuyo hay unos miércoles de la felicidad? No ¿No? No hay miércoles de felicidad ¿Qué hay? Miércoles normal ¿Verdad? Pero hay un programa con Charito Los miércoles de la felicidad Que se coloca cada mañana en el salón de clase Acuesta que mañana es miércoles el día de la felicidad Ah, bueno, entonces sí hay miércoles de la felicidad Bueno, tú ves los videos que coloca el rector Los videos motivacionales ¿Te gustan? Sí, me gustan mucho ¿Por qué te gustan? Dile ya a la cámara Dudo, a mí es duro Porque el rector habla sobre que nosotros nos compartemos bien Seamos buenos niños, juiciosos Seamos unas personas para salir adelante con nuestros papás ¡Qué bueno! Una comida que te guste, un plato que te encante Pues me gusta la empanada Y pues me gusta la pizza A ver, ¿te gusta el zancocho, la pasta? Sí Pero de esos platos, ¿cuáles te gustan más? El espagueti Ay, a mí me encanta ¿Cómo te gusta el espagueti? Pues a mí me gusta revuelto con mayonesa y con salchilla ¡Guau! Me fascina ¿Y con atún vas conmigo? Sí ¿Te gusta? Sí Somos dos que nos gusta ¡Eso me encanta! Bueno, una canción que te gusta La de Los Ángeles Y pues una de... De... De reggaeton ¿De reggaeton? ¿Te gusta el reggaeton? ¿Y cuál es la de Los Ángeles? La que dice Salve claustro ¡Ah! El niño del colegio Salve claustro Yo fecundo tu gloria Prejoremos con honda emoción Siempre viva estará tu memoria En el alma, en el corazón Deberíamos hacer un dúo ¿Qué piensas si hacemos un dúo Y nos presentamos en los programas de televisión? Tú cantas muy lindo Yo sí canto feíto Pero tú tienes una voz angelical ¡Me encanta! Bueno, ¿con quién vives tú? Con mis papás ¿Quién más? Y nosotros tres y ya ¿Ustedes? Porque yo soy hija única ¡Qué belleza de razón! ¿Quién es tan especial? Y cuéntame, ¿mascotas? No ¿No te gustan las mascotas? Pues sí me gustan Pero es que yo no quiero tener ¿Por qué? ¿Por qué no te gustan las mascotas? Porque una mascota es como cuidar la medicada Cuando siempre hay que llevarla al veterinario Entonces así Bueno, ¿la materia que más te gusta? Matemáticas, naturales, sociales, educación física, robótica y sistemas ¿El deporte? ¿Cuál te gusta? ¿El deporte? ¿Un deporte que yo tengo? Sí Patinadora ¡Guau! ¿Eres patinadora oficial de la liga? Del Valle No me digas Cuéntame Háblame de esa parte De ser patinadora Pues en la liga del Valle Enseñan muchas cosas De patinar Como Trenza de frente O trenza de espalda Saltos de espalda Me digas como así, ¿no? Ajá Y saltos de frente Y saltos de frente Y de espalda Bueno, cuéntame ¿Me dices que te gusta el reggaetón? ¿Y sabes bailar reggaetón? ¿Verdad? ¡Guau! ¿Cómo se baila el reggaetón? Pues... Se baila un poquito suave Y luego jazz Ya más fuerte Ajá ¡Muy bien! ¡Qué rico! Bueno Dos canciones muy especiales Tú hablas de reggaetón Y el himno de su colegio El sal de claustro ¿Una experiencia que te haya gustado mucho en el colegio? Me ha gustado la cancha Sí La piscina ¡Guau! Y el patio de espalda ¡Guau! ¡Piquísimo! ¿Y cuál de esos te gusta? ¿La piscina? ¿Haces clase de natación? A mí me gusta mucho la clase de natación ¿Y sabes nadar perfectamente bien? Pues... Por ahí estoy aprendiendo Pero no me hice nadar ¿Y sabes nadar? Bueno Cuéntame ¿Tú has ido a las feras a unas chiquiolimpiadas? Sí ¿Y qué ganaste? Pues una medalla ¡Ay! ¡No me digas! ¿Y eso fue en patinaje? ¿O en qué fue? ¿En patinaje? Yo tengo nueve medallas No me digas ¿Nueve medallas incluyendo esa? No ¡Qué honor inmenso! ¡Me encanta! ¿Cuándo vas a hacer un show de matinaje aquí en el Correio? Pues cuando tenga competencia No, pero puedes un día pedirle a hacer un show aquí a todos los niños del Correio para que se animen, claro ¿No te gustaría? Sí, me gustaría mucho ¿De verdad? Bueno Tú hablaste de la psicóloga en un video que montamos Háblame ¿Quién es la psicóloga? La psicóloga es una persona muy hermosa muy cariñosa muy respetuosa la que ella nos hace cuando nosotros estamos tristes ella nos alegra y nos pone el amarillo ¿De verdad? A ver Tú hablas mucho del amarillo El amarillo es el color de la Felicidad Felicidad ¡Excelente! Y hablaste del coordinador Sergio Sergio A ver, contame de Sergio Porque Sergio es una persona muy, muy muy respetuosa muy sincero pues ahí Y pues ¡Oiga, Sergio! Y pues hay que declararse un poquito más amarillo así un poquito más amarillo No me digas Y a ver Y hablaste de mí Contame ¿Por qué hablaste de eso tan lindo del rector? ¿Por qué? Porque yo te quiero mucho del rector ¡Qué bella! ¡Gracias! Porque tú eres muy respetuoso Tú eres muy lindo ¡Gracias! No, no, no Es uno más bello que me ha dicho una de mis alumnos más hermosa Gracias De verdad Que va a ser el rector No, no, no No, Pablo ¿Te gusta la formación diaria? Sí, señor Cuéntame ¿Qué hacen en la formación diaria en el Colegio de los Ángeles? Cantan el himno Sí El visado de banderas Sí Y ahí hablan cosas así ¿Alguna vez? Sí Hablado con Lucy Sí Bueno ¿Qué otra profe te llama la atención? ¿Te gusta? ¿Cómo enseña? La profe Bellina la enseñamos Muy buena, ¿cierto? Muy buena ¿Quién más? Él y la profeta Bien ¿Y Charito? Charita también Ay, cuéntenos de Charito Pues Charito Cuando nosotros salimos a descanso Él es una persona muy increíble porque siempre nos deja comer en su salón Qué bueno ¿Y qué te gusta comer en el recreo? Me gusta comer huevo con espanato Uy ¿Cómo es el huevo? ¿Cómo es el huevo? El huevo a mí me gusta ¿Frizo o cocido o perico o como? Perico A mí me encanta también, Fabián ¿Y cuántos huevos te echan ahí en ese brochero? Uno ¿Uno? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Por mí sabías que me podría comer hasta cinco huevos Me encanta Me fascina ¿Y qué comida no te gusta? No me gusta el arroz chino ¿Por qué? ¿Por el gato o por la...? No, no ¿Por qué? ¿Cuántos huevos no te gustan? Porque es que lleva muchas cosas Chino ¿Y yo nací chino? ¡Ah! Yo soy colombiana ¡Tan bella! ¡Garaba! Tú eres colombiana a mucho honor ¿Y dónde naciste? En Cali ¡En Cali! ¡Qué bien! ¿Qué día naciste? El 20 de marzo Hace poquito cumpliste años Oye, ¿por qué no me dijiste si hubiéramos hecho una fiestota? ¿Cuántos años cumpliste? ¡Ocho! ¡Ocho! Miren esta belleza De alumna del Colegio de Los Ángeles Una gran líder Una mujer Que habla cosas fantásticas Una niña Que siempre ha dejado huella Gran patiradora Que le gusta el espagueti Pero le gusta la empanada Y el huevo ¿Cierto? Le gusta Y no le gusta La comida china ¿Pero por qué será que no te gusta? Tiene muchas cosas chinas Sí, tiene muchas cosas chinas ¿Como qué? ¿Como qué tiene chinas? Como zanahoria grandota De esas zanahorias Pues ahí tiene Pues ahí tiene alberto ¿No te gusta el alberto? No No te creo ¿De verdad que no te gusta? ¿Y los tríjoles? Me encantan Y las lentejas ¿Sabes hacer algo de cocina? ¿De cocina? ¿De comer? ¿Algún plato? ¿Algún plato? ¿Sí? ¿Y arrepas? No, me digas que sabes hacer arrepas ¿Y en las bases con harina? ¿El huevo? El huevo ¿Todo? Sí, señor ¡Qué rico! ¿Como es tu habitación? Pues mi habitación Tiene una cama de mini Un armario de mini ¡Wow! Una mesa de Hello Kitty Y pues Hay mis cuadernos En la mesa ¿Y tienes el computador ahí? Sí, señor ¿Tienes el emisor? Sí, señor ¿Tienes todo ahí? ¿A qué hora te levantas? A las 5 Para venirme temprano Y llegar temprano Así me digas ¿Y a qué hora te apuestas? A las 8 Ya está ¿Qué programa de televisión te gusta ver? Pues me gusta ver la 3 ¿Sí? Y la 27 Y la... Y pues la... La 28 ¿Qué presentan en esos canales? La 3 presentan un desafío de voz Ah, ya ¿Y las otras? En las otras pues presentan muñecos A mí me encantan los muñecos ¿Qué muñecos te gustan? Los jóvenes titanes Y magia y el oso Y... Y... Y joven y jubioso ¿Sabes cuál me gusta? Pregúntame, pregúntame Rector, ¿cuáles muñecos te gustan a ti? ¿Cuáles piedras tónicas? ¿Cuáles muñecos te gustan a ti, Rector? Me encantan los picapiedras ¿Picapiedras? A mí también me gustan ¡Ay, qué bueno! Me encantan los picapiedras ¿Sabías que desde un niño Ese era mi programa preferido? Me fascina verlos Me encanta ver a Pedro, a Pablo ¿Sí? A Pérez, que es la hija de niños dos Me encanta Me encanta ver a Vilma Yo pienso que es una de los muñequitos más chelos que hay Y cuando ves televisión, ¿qué comes? Hay como por ahí unas palomitas ¿Y quién las hace? No me digas que tú No ¿Quién las hace? Mi mamá y yo ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Qué rico! ¿Ordenada? Sí ¿Tu cuarto es ordenado? Sí ¿Quién tiene la cama de esta belleza ahí? Yo Y mi mamá me ayuda Yo también estoy con la mesa ¿Sabías? Entonces una pregunta Miren, están embolados en zapatos Porque siempre los impolo Desde la noche anterior Imagínate ¿Quién te acomoda el uniforme del colegio Para venir al colegio el día siguiente? A veces los acomodo Yo a veces los acomodo Nada más cuando yo me acuesto Porque yo me quedo duro ¿Ah, sí? ¿Descansas bien rico? ¿Sueñas? Sí Porque yo a veces tengo un patinaje a las 7 Y vengo a la fecha de calzante Entonces me he hecho un baño y me he hecho un baño Entonces un horario tuyo es hasta la suya Siete de la noche Siete y hoy me toca a las cinco y vengo a las seis ¡Wow! Usted es una niña perfecta Dios mío ¿Qué piensas? Estudiar cuando seas ya grande Que termines tu bachillerato Porque te vamos a graduar en Los Ángeles No Yo te voy a entregar tu diploma ¿Te imaginas? Bueno Cuéntame a ver ¿Qué te gustaría hacer? Pues me gustaría ser cirujana plástica Y patinadora Pues les cuento algo a todos De ellas sí me dejo pelar ¿Se imagina? A ver Me agitaría unas arruguitas en esa época ¿No? Sí ¿Sí? ¿Cómo? Mira como quedo yo Mira como quedo yo ¿Dónde me tendrías que colocar De pronto como más? En las patitas y las veces ¿En las veces de pelo sería? Hueso ¿O no? Hueso Bueno Y es la cirujana plástica ¿Y te especializarías en qué? En quitar gorditos O en estirar caras O en cambiar cariño Nariz Barrigas Orejas Me estás viendo Me estás viendo aquí ¿No? Me estás viendo aquí Dice Rector A usted también hay que hacerle Creo que es una lipo ¿Se llama? Un lipo Un lipo Fue el rector Me voy a quedar así Hasta cuando usted sea La cirujana plástica Para dejármelo hacer de ti ¿Me cobrarías? ¿Seguro que no? ¿O un poquito? Me encanta eso Porque un médico Tiene que también cobrar Porque para eso Se quemó las pestañas Para eso estudió mucho ¿Sí? Y tienes que hacer Un equipo de fútbol Que te guste Pues A mí no me gusta jugar fútbol Porque No sé Pero el fútbol Juega en los tiempos ¿Sí? Pero venga 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 Señorita Acaba de ganar Precisamente Hace Dos días El campeonato femenino Del fútbol De la América Las niñas Las ganaron De la América Pero no te gusta Porque el fútbol Es como más de hombres ¿Ustedes estudian? Sí El fútbol Es más de hombres ¿Cuál es más de mujer? Me imagino Que el patinaje Sí Si no es cierto Es más de mujer Sí ¿Cuál campeonato femenino? Algo ha sido más difícil Para ti Que hay al ganar Pues A mí Yo perdí una vez en el patinaje ¿Por qué? Porque yo necesitaba pista Y yo entrenaba en una cancha Y en la cancha de Cerrito Era una pista Entonces yo solamente patinaba en una cancha Entonces ahora me metieron en el pista de la liga Yo estaba en el otro patinaje de Sky Talent Se llama Ajá Ve te pregunto ¿Y estás con patines de línea en línea? ¿O patines de los que tienes las rodillas a los lados? De línea Sabes que en mi época los patines eran con cuatro llantas Pero era a cada lado uno Y yo sé patinar Yo aprendí a patinar Sabía Me metí en unas caídas Que no te imaginás ¿Sí? Que tocaba colocarme como colchoncitos atrás Para que no me golpeara tanto Pero aprendí a patinar Los patines de mi época eran de hierro Imagínate De hierro Y había que empujarlo así Para meter el pie a uno Pero era delicioso patinar ¿Ya no patino? ¿Ya no patino? ¿Ya no patino? Imagínate Ya no patino Bueno Cuéntame ¿Tú te vienes al colegio en qué? En una moto con mi papá ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Y sabes qué mejor moto? No ¿No te han enseñado? Mejor todavía no Hay que cumplir esa parte Porque eres mi niña Y quiero que dures mucho ¿Cuántos años quisieras vivir? Mucho ¿Quieres mucho saber cuántos? Digamos de uno a mil ¿De uno a mil? Sí Eh... De ciento Ah Me ganaste por ciento ¿Sabes cuántos quiero vivir yo? Por ciento ¿Por qué nos colocamos de acuerdo? Sí Tocaría más bien Trescientos yo y doscientos tú Para poder quedar equilibrado ¿Cierto? Porque yo estoy llevando muchos años Entonces sería bueno Que estuviéramos como empatados Cuando llegues a esa edad A ver ¿Qué país te gustaría Conocer? España Guau Porque yo voy para España en diciembre No A ver a mi prima No me digas Vas a pasar la vida con ellos ¿Sabías que en España las fiestas son muy lindas? Y allá los regalos los entregan desde el Día de Reyes Sí, señor ¿Está bien? Y también cae nieve Claro Depende de donde estés en España Obviamente Pero qué rico ¿Has visto la nieve? No No Apenas la bajo No se había visto ¿Qué opinas de esto? De esta temporada invernal que tiene Cali Todos los días llueve ¿Qué piensas? Que es por el cambio climático Que el hombre ha dañado El medio ambiente llueve tanto Pues Pues Es que yo creo que cuando llueve Sí Significa que Dios está enojado Ah Dios está enojado Está llorando O está bravo Está Ambas Ambas Guau ¿Tú oras cuando llegas a tu cama A desfrazar? Yo oro un cartel que tengo en mi casa ¿Cómo es? ¿Tú estás amigas? Ángel de la guarda Mi dulce compañía No me desamparen Ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén ¿Sabes que yo también hago eso todavía? Cuando me voy a acostar A descansar Porque yo no duermo Descanso Siempre oro Y digo Ángel de mi guarda Mi dulce compañía Que se lo haga Es bueno orar Porque no se viene con el diablo ¿Crees en el diablo? No Ah, no Crees en Dios ¿Cómo es tu Dios? Para mí Es como esa fruta que se ve Ah, qué bien Qué bueno Qué rico Bueno ¿Quién te alcahuetea más? ¿Tu papá o tu mamá? Ninguno Porque ellos son oficiosos ¿Sí? ¿Pues digo? ¿Son estrictos? No ¿Muy amorosos? No Porque tú no das nada que hacer, ¿no? No Bueno Si te ponen en la casa ceroficio ¿Lo haces también? Ellos no me ponen a ceroficio ¿Ah, no? Ah, la niña Qué bueno Pero si tiene la cama Sí, eso sí Eso sí, qué bueno Y me imagino que la ropa Cuando llegas a la casa ¿Dónde dejas el maletín? El maletín es el maletín El maletín es el maletín Ya ¿Y el uniforme? El uniforme, pues la camisa La chula no se hace porque así se sucede Y las medias igual Los zapatos los dejó en el armario La falda la dejó dobladita Y el pleaser lo dejó en un gancho Y el moño que también Qué lindo ¿Te gusta tu uniforme? Me encanta ¿Por qué te gusta? Porque este color ¿Qué te ha preferido? Sí, este es mi color preferido Y también el gris Ajá, no, pero a ver Este es muy bello Sí, todo el gris Ningún otro colegio en el mundo Tiene su uniforme tan bello Y más Que tiene una luna tan maravillosa como ¿Cierto? Bueno, venga Me dejó pensando mucho Lo de la seguridad frágil Yo sí me voy a hacer eso Pero cuando llegues tú A trabajar ¿Y cuánto me cobrarías? Más o menos Ocho mil ¿Ocho mil pesos? ¿De verdad? ¿Seguro? Sí Que conste Está quedando aquí grabado Cuando nos veamos Oye bien Cuando nos veamos En un futuro Ocho mil pesos Ocho mil qué? Ocho mil... Ocho mil doscientos Te amo Ocho mil doscientos pesos Va a operar testigo Todo el mundo Y aquí está Con un público maravilloso La doctora Alba Y el señor Busi Que están de testigo Ocho mil doscientos pesos Cuando me vayas a operar ¿Y qué tal qué? Que eso ya no exista Que tenga que ser más ¿Qué harías? Si no existe Pues sería Enfermera de Zacatecas Ah A ver Yo te entiendo A ver Supongamos que Si no quedas Si no estudias Cirujalia plástica ¿Qué harías? ¿Qué te gustaría? Pues Enfermera Enfermera ¿Por qué? Porque las enfermeras Aplican vacuna Yo les tengo mal miedo Yo no ¿No les tenías miedo? Bueno, pero tú dijiste Que se acaban de jeer Yo antes tenía miedo Cuando tenía cinco años Pero ahora Fui siendo más valiente Y ahora que me aplican una Solamente hago así Venga, venga Me está haciendo Sentir un poquitico culpable ¿Por qué? Porque yo tengo Sesenta y dos años Y le tengo miedo A las agujas ¿De qué? ¿En serio? Si le tengo Pero no hay que apuntar a nadie Porque van a decirle al rector Le dan miedo De las agujas Entonces yo le puedo Contar a nadie Entonces Porque tendrá Banda y que están Escuchando Y luego van a escuchar El video Ay, verdad Pero bueno No importa Te lo dije a ti Con mucho amor Para otra gente Cuando me preguntan ¿Qué les digo? Si le gustan las agujas Sí ¿Cómo decir? ¿Esa mentirita? No, no, no Mira, todo el mundo La verdad El rector del colegio Los Ángeles de San Fernando Te da miedo De las agujas Pero si me puse Todas las vacunas Sí, sí ¿Tú las tienes Las vacunas ya? ¿Las de COVID? Sí, sí ¿Dónde te las hiciste poner? ¿Pero en qué sitio Te las pusieron? ¿En el plazo? Pues una acá Los Ángeles de los españoles Los españoles hablan así Como con la ceta ¿Eres mi mejor amigo? Eres mi mejor amigo Te dio un infarto Y se murió ¿Y cómo era tu relación con él? Pues siempre que yo me escondía de él Y él es así Y le da una risa ¿Y tú? ¿Y tu abuelita? ¿Sigue ahí ya todavía? Sí, cuéntame de él Pues ella a veces se queda en la casa O se va a su casa Y así ¿Y nosotros abuelitos? ¿Mis abuelos y mi papá? Sí ¿Les presenta el nombre? Claro, hágalo Pues alúdalos Pues mi abuela se llama Hermilda Un papá Y mi abuelo se llama Hermilda ¡Ole! Fue parecido a los nombres ¡Qué bien! ¡Qué lindo eso! Mi papá se llama Robinson Y mi mamá se llama Andrea Y mi abuelo que se murió Se llamaba Hermilda Y mi abuela se llama Marta ¡Qué bien! Habla el nombre de mi primo A ver, hágalo ¿Qué va aquí a ver? Primero, Juan Diego María Ángel Genrito Bueno, le voy a hacer gente Cuando se más grande Claro Y... Ya ¿Y esos son los dos? ¡Ay, ya! Y esos son los nombres de los primos Y Afri ¡Qué bien! Y Afri, mi amiga se llama Afri Valé ¿Permiso? ¡Guau! ¿Y de dónde viste? ¿De España? ¡Ah, también! Todos son españoles ¡Qué bueno! ¡Me encanta eso! ¡Listo! Vamos a preguntarte algo ya para terminar Si yo te dijera ¿Cuál es la profe o el profe o el profe que más tarea te deja? ¿Qué es la profe? No, pero casi no me deja la profe que te da yo a ver No, porque no te deja bien Pues un poquito Háblame de la profesora Lina de Artes ¿Lina? Sí La profe Lina Ella un día nos enseñó En diciembre nos enseñó a bailar una canción de Navidad Ajá Ella nos enseñó a bailar una canción Y pues un día La profe me enseñó a bailar una paleta ¡El más paleta! ¡El más paleta! ¡Qué bien! ¿Qué más? Y pues a nosotros Si les tocaba reggaetonia Y a nosotros les tocaba la marimunda ¿Eso era el carnaval de Barranquilla? Ajá ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Excelente! ¿Tú vas a la cafetería con ellos? No, porque a mí me mandan al almuerzo Ah, entonces no va ¿Pero nunca ha sido? ¿Nunca? Pues una vez comí allá ¡Nunca! ¡Ah, sí! ¡Me encanta eso! Bueno ¿Sabes que ha sido Todo un personaje O ETHcito De lujo Cada persona ¿Tú vas a seguir la mitad de mi colega? Hasta que me gradúe Yo te voy a entregar el diploma bachiller Así está con un bastón Pero te lo vas a entregar ¿Vale? Bueno Ha sido un personaje fantástico Y oye bien Siempre que viene alguien Al programa Y yo te he visto ¿Qué? Les doy un regalo ¿Qué regalo? Espera Este regalo Es para ti Muy especial Mira lo que viene aquí No te imaginas Mira lo que viene aquí adentro Y quiero agradecerle A la doctora Alba Carmona Porque la doctora Alba Carmona Fue una de las gestoras De esta gran entrevista Con este personaje Mira lo que viene aquí Es una pulsera en platino Y oro ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mire! ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué belleza! Y ¿Te la vas a poner? ¿O la vas a guardar? Para que no estallan Me la voy a poner ¿Eso no te va a quedar muy grande? No A ver Mira Este quedó un poquito grande Es muy parecida a la mía Mírala Mira la mía también Es muy parecida Ay sí Mira Es de lo mismo aquí Mira Sí señor ¡Qué bien! ¡Y un termo! ¡Maravilloso! ¡Ay qué lindo! Porque vas a patinaje Para que utilices allá Y también lo traigas acá ¡Qué lindo! Gracias Con cariño Gracias a ti Por estar aquí En personajes Oideanjecitos Si quieres Te la pongo Con el permiso De todo el mundo O le decimos a la doctora Que se la ponga ahorita Tú ¿Yo? ¿Te permites? Bueno Voy a ponértela Con mucho respeto Porque No debo estar nunca Pues Tocando un niño Pero voy a hacer aquí esto No No Esto es una belleza Quiero que la tengas Todo el tiempo Y que te acuerdes De tu rector Mira qué belleza Mostrándolas ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué hermosura! ¿No te cae? ¿No te cae? Agacha la manita así Un poquito Entonces Bueno No la vas a botar Y este termo Para que lo lleves A patinaje Y lo puedes traer Al colegio También Bueno Bueno Ha sido todo un honor Todo un privilegio Vas a mandarle un saludo A todo el mundo En personajes O ETH Hola Dile a todos Que vengan a estudiar Este colegio Hola Vengan a estudiar Este colegio Porque este colegio Es maravilloso ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Muchas gracias A todos Mil gracias Con esta gran entrevista Cierro un capítulo más De personajes O ETH En el colegio Los Ángeles San Fernando Tú eres la última Que voy a entrevistar Pero cierro con broche de oro Porque eres fantástico De verdad Te agradezco mucho Que hayas venido Que hayas aceptado mi invitación Hay que decirle A todas las amigas Amigos Primas Primos Todos Abuelitas Abuelitos A todo el mundo Que te mire En este programa ¿Vale? Buenas noches Yo te mando el link Para que sepas donde es Por Radio O ETH ¿Vale? Que es la mejor emisora Bueno Muchas gracias a Gusi Por estar grabándonos Doctor Alba Usted estuvo hoy Aquí Formando parte De este Gran evento Que para mí Es evento Magno Y es una de mis alumnas Más bellas Más queridas Más brillantes Con mayor liderazgo Muchas gracias Por haber venido Chao Chao